No cuenta para Javi Gracia, del mismo modo que tampoco lo hace Rescaldani. El hecho de que se haya quedado fuera de esta convocatoria pues es... bastante evidente de esta situación para Rescaldani que podría salir cedido en el mercado de invierno. Ojo al centro para Rao, que Santa Cruz gol! Amrabá Santa Cruz gol, el 3-1 del Málaga, acercándose un poquito más a los octavos de final. Nordin Amrabá la puso atrás, llegó de cabeza Santa Cruz, el paraguayo anota su segundo gol del partido, el tercero para el Málaga, que pone tierra de por medio y ahora obliga al Depor a marcar los goles más si quiere darle la vuelta a esta eliminatoria. La cabalgada de Amrabá por la banda derecha ganándole la partida a Manuel Pablo, el centro preciso a la cabeza de Santa Cruz, que remató cruzado para abatir a Lux, y poner el 3-1 en el marcador, segundo de Santa Cruz, Málaga 3 de por uno.